Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestro canal, soy Valitor, y hoy estamos de nuevo con el lozo de Steel, en este caso, con un personaje de los dos que han llegado el día de hoy, la Gerta, la vikinga, la Gerta, la escudera, la Gerta. Es un personaje que ahora lo vamos a ver con bastante buen equilibrio en cuanto al ataque y a la defensa. Aunque inicialmente es un personaje tremendamente defensivo, también puede llegar a ser muy ofensivo, y eso es lo que vamos a ver ahora. Bueno, la Gerta, vamos a ir a ella. Ya la tenemos por aquí, diciendo que si las mujeres van a reinar en este continente y todo eso, bueno. La Gerta, como digo, es un personaje muy interesante en cuanto a defensa. Si no se usa bien, podéis correr el riesgo de tener un personaje muy defensivo, pero que no hace nada de daño. Y esto no es así de todo. En pasivas, en pasivas se produce el enfriamiento de la Julia de Odín, y el modo Julia de Odín legendaria obtiene Julia de Odín cuando las tropas bloquean ataques enemigos con un escudo. Bueno, vamos a ver qué es eso de la Julia de Odín. Tenemos el levantar escudo clásico para protegernos de arqueros y de caballería con lanza, y aunque preferentemente yo lo usaría en el caso de la Gerta contra arqueros. Esto que vamos a ir a poner unos arqueros, nos ponemos el 3, o nos están disparando arqueros, nos ponemos el 3, y vamos a hacer una unidad muy defensiva. O, cuando nos atacan 2, nos atacan 2, tenemos que aguantar, también el 3 ayuda. Esto que vemos aquí, cambiar la formación escudo-pared. Dice, la unidad presenta un muro de escudos, aumenta la defensa y aleja las unidades terrestres de enemigas con el bloqueo de escudos. Es una defensa buenísima. Esta defensa hasta frena, Alejandro. Lo frena, señor, lo frena. Puedes hacer que se muevan un poquito, ¿vale? Es una formación que tú te puedes mover con ella y vas a ir empujando un poquito y moviendo al contrario. Ahora, es una formación que apenas se hace. También lo digo. O sea, es muy, muy defensiva. Es muy buena defensivamente. Es como poner una pared. No van a pasar, pero tampoco hace daño. No hace apenas nada de daño. Luego vamos a tener un Laira de Odín, que es este bufo que está en el número 5, que aumenta al máximo de puntos de vida en la unidad y comparte todo el daño recibido de los ataques enemigos hasta 100 puntos. O sea, comparte el daño entre las unidades. El daño recibido por la guerra, por la guerra, por la guerra, a la guerra, como dicen aquí. Y su unidad le da cierta cantidad de cólera y concede a la guerra y su unidad un efecto de 20 segundos de bucuria de sangre cuando su cólera alcanza al 100%. ¿Vale? Importante bufo. ¿Cuándo lo recomendaría utilizar? Cuando usamos el 6. El 6 es que pasamos, quitamos del escudo y pasamos las unidades a hacha de dos manos. ¿Aquí es cuando vamos a jugar? Con el 6. Con el 6 es cuando hacemos daño. De hecho, siempre que vayamos a atacar, usemos el 6. O sea, solo utilicemos los escudos, la defensa del escudo, cuando obviamente nos toque defender, mantener una posición o protegernos de un Alejandro, protegernos de unos arqueos, etc. Pero cuando vayamos a atacar, hagámoslo con el 6. Si estamos con el 6, y además le damos al 5, es decir, a la ira de Odín, ¿vale? Ahí es cuando encima vamos a hacer un daño adicional. Recordemos que las pasivas, dice, oleada de batalla, reduce el enfriamiento de furia de Odín 2 segundos una vez que la garda mata a un enemigo. Muy bien, te matas a uno, ya lo tienes reducido. Defensa preventiva. El modo furia de Odín, la garta obtiene furia adicional cuando las tropas bloquean ataques significativos con el escudo. ¿Vale? Cuando están con furia de Odín, que es la ira de Odín, para ver, en un sitio lo han traducido de una manera, en otro sitio lo han traducido de otra. Bueno, si usas la ira de Odín con escudos, con escudos, ¿vale? Entonces puedes mejorar el ataque, ¿vale? ¿Mi consejo cuál es? ¿Recuerdan la unidad de la unidad, los espartanos, que se defendían y luego llega un momento que atacan? Pues es parecido también. Defensa, o sea, a ver, hay varias opciones. Que queremos directamente atacar, atacamos con el 6 y podemos de vez en cuando darle a la ira del 5. ¿Listo? Que nos defendemos, va a llegar un punto en el que vamos a acumular ira, entonces le damos al 5 y vamos a hacer más daño, a pesar de que tenemos el escudo más daño. No obstante, insisto, cuando tienen el escudo no hace mucho daño, con lo cual es bueno hacer 5 o 6, ¿vale? Y mantenerse con eso. El resto de movimientos son los normales, de patada, etcétera, bloqueo que tienen los personajes. Y vamos a ver un poquito las unidades y la unidad principal del héroe. Tiene 32 unidades, bastante bien, ¿ok? Como ven aquí, el daño lo pone en 3. No es una unidad de mucho daño, pero sí es una unidad bastante de sobrevivencia, de supervivencia. Como ven, mantiene un equilibrio entre el daño y la supervivencia. La vida de la unidad de héroe, en este caso, pues está bastante en la media, en la media tirando para arriba, está bien. Hace un buen daño, como ven aquí de corte. Ella tiene, en el 1, tiene hacha. En el 2, tiene una lanza larga, una lanza larga tipo piercing, la que usa todo el mundo en las meles que hace bastante daño, o para derribar caballerías, la lanza está muy bien, tipo piercing. Y si le damos a la X, pasaremos a la hacha de dos manos, ¿vale? Eso es muy importante. Como ven aquí, en la segunda arma que hablan aquí, ¿vale? Que es la segunda sería la de piercing, o sea, la de puñalada, la punzante, ¿ok? También tiene un daño elevado, pero el daño más elevado que tiene, en este caso ella, es este, es el daño de puñalada. La defensa está bastante bien, sobre todo la defensa externa, la defensa de armadura, pero luego tiene una vida bastante buena, en comparación a otras unidades que no la tienen. Realmente, esto, la defensa externa, que es la armadura, y la defensa interna, que es la vida, casi siempre en todos los héroes y unidades se termina compensando una corona, ¿ok? En este caso, en general, es una unidad muy resistente, cuidado, es muy resistente, ¿vale? Muy resistente. Con lo cual, muy recomendable a aquellos que les gusta resistir en la batalla, para poder encontrar oportunidades de victoria. Vamos a las unidades. Las unidades, que son estas, que se parecen tremendamente, se han visto la serie al hijo de la garta, se parecen tremendamente al hijo de la garta. Bueno, las unidades tienen también, pues, la vida que tiene regularcita, regularcita no es mala, pero está bien. Pero el hecho es que tienen, entre armadura y vida, tienen bastante resistencia, aguantan mucho, ¿vale? Aguantan mucho. Tienen daño de corte, solamente también daño de corte con las hachas, que es un daño elevado, bueno. Pero insisto, solo lo vamos a notar bien cuando estemos a los manos. La movilidad regular. No es una unidad infantil, que se mueva rápido, pero tampoco es lenta. Es una unidad de escudo, por lo tanto, debería ir tirando a lenta, pero se mueve bien. Digamos que en el campo de batalla, al final, la unidad se mueve bastante bien. Y, bueno, pues esto sería toda la explicación. Muy importante, aquí lo que dice, siempre es, bueno, leer estas cositas que van diciendo el héroe, ¿vale? La unidad de la garta puede usarse como escudero defensivo, así como hachero de dos manos ofensivo. Lo que yo estaba diciendo, aprovecha la prueba de bien para pedir la garta resistencia a invasiones enemigas con facilidad, ¿vale? Dice hábil, la garta puede usarse como escudero defensivo, así como soldado ofensivo de hacha de dos manos. Y, al final, la garta carece de los medios para contrarrestar tropas de caballería y no es muy maniobrable. Contra caballería, yo difiero de esto. Yo la he visto con el hacha a dos manos contra caballería y aguanta la caballería lancera bastante bien, la aguanta bastante bien sin el escudo, ¿eh? Con el hacha a dos manos. Lo que no tiene es velocidad para alcanzar la caballería. Cuando la atrapa, la destroza, ¿vale? Ahí diferiría un poquito de todo eso. Bueno, diferiría un poquito de todo de todo eso. Vale, esto es la información. Sí, aquí te viene todo lo que tienes, las habilidades. ¿Vale? Bueno. Vamos a ver los skins, el tema de los skins. Bueno, con la llegada de la aberta, han llegado sus skins, van a llevar un cofre, ¿vale? Un cofre que nos da este skin, ¿ok? Ahí con las trencitas, en plan cabello oscuro y todo oscuro. Y el mismo, prácticamente el mismo con recolor en este caso, con un recolor en el cual lo veo más vistoso, ¿vale? Lo he visto con esos colores, rubia y tal. Por la misma tenéis las armas, ¿vale? Igual. Las armas, una más oscura, el hacha, ahí la tenéis, la otra más vistosa. El escudo igual, lo tenéis, uno oscuro y otro así, ¿ok? ¿Y qué más iba a decir de la aberta? Bueno, decir que se puede obtener su skin en la tienda también con, o sea, aquí en esta tienda, en la de fragmentos de atuendo, ¿vale? En la de fragmentos de atuendo también se puede obtener el skin de la garta, ¿ok? Se puede obtener, además, el que me parece más bonito que es el más vistoso, ¿vale? Reina de la cúmula. Lo que no me gusta es que han sacado los cofres nuevos que han sacado, los dos héroes que han sacado ahí en el juego, son dos cofres con muchas opciones, muy extensos, y creo que tienen un ratio bastante pequeño de que te salga la skin, ¿vale? Eso es lo que no me termina de gustar en cuanto a la skin, ¿ok? Consejos generales sobre la aberta. A ver, es una unidad que hay que saber usarla, porque es tanto defensiva como ofensiva, y hay que encontrar siempre el punto, eso lo hace muy versátil, pero hay que encontrarle siempre el puntito de cuándo y cómo, cuándo y cómo. Bueno, si yo llego a una batalla abierta, que veo que está todo el mundo pegándose por todos lados, hacha dos manos, hacha dos manos y ha pegado. Que me encuentro en una ciudad, y ahí la versatilidad de ella, que me encuentro en una ciudad y en un callejón y me viene Alejandro, o veo que me atacan dos, quiero bloquear porque tengo detrás unos arqueros, puedo bloquear, los arqueros, los arqueros disparan, y no la van a mover, no la van a mover, va a ser muy difícil de la quitar. Y además tiene el contraataque, ¿vale? Carga a ira, un contraataque por hacerla. Es vital, para aquellos que quieran aprender a usar bien esta unidad, eso, saber manejar la ofensiva con la defensiva, de un modo equilibrado y de un modo sensato en cada momento de la batalla. Si lo hacen así, la van a manejar estupendamente, si no, van a encontrar que no le terminan de encontrar el punto, no les va a gustar la unidad, ¿vale? Si son ustedes siempre agresivos, o pretenden ir defensivos siempre, pues defensivos siempre no van a hacer daño. Es que no van a hacer daño. Nada, cero. Se van a encontrar el mismo, matado a cinco, ocho, diez, no van a hacer daño. Vale, si van defensivos apenas van a hacer daño, pero habrá batallas, habrá momentos que puedan hacer daño. ¿Es una unidad OP para ranked? Yo creo que puede ser interesante en ranked, no va a ser de las más OP, como está el César, otras, pero sí que puede ser un counter contra Alejandro, por ejemplo. Entonces, puede terminar eso convirtiéndola en una unidad bastante interesante en cuatro conquistas de ranked. Bueno, pues eso es todo. Espero que les guste la unidad, disfrútenla. Un saludito, con mucho cariño. Chao. Un saludo, con mucho cariño. Un saludo, con mucho cariño. Un saludo, con mucho cariño. Keep them out. Charge! Follow me. Yes, sir. We are capturing an objective. The enemy is capturing an objective. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Follow me! ¡Follow me! ¡Follow me! ¡Probamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Pentac synd Environment! ¡Ten un pecado! ¡Estoy buena! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!